Hablando de Casi Ángeles, ¿no? Porque veo cantidad de comentarios que van llegando y a los fans les interesa obviamente todo. Te voy a hacer dos preguntas, a ver si me las podés responder sobre Casi Ángeles en esta actualidad. Primero, ¿tienen un grupo de WhatsApp? Tenemos un grupo de WhatsApp todos. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? ¿Se puede saber? No. No se puede saber. ¿Y quién es, a ver, de los personajes? Si tenés que elegir alguno de las personas que lo integran en el grupo. ¿Quién es la persona que más habla, que más está, no sé, diciendo, por ejemplo, volvamos, no sé qué, que manda SMS, que manda SMS? Te digo, somos unos, somos, es espectacular el chat que tenemos. Somos unos doctores verborrágicos todos, entonces es un, te diste vuelta para servirte un vaso de agua, volvés al chat y hay 200 mensajes. O sea, hay un nivel de comunicación de todos. Lo que sí es como una especie de reencuentro, porque obviamente todos, nos hablábamos entre todos, pero mucho más esporádico, porque cada uno estaba en su vida y demás. Y esto, pero estamos todos ahí metidos y charlamos todos los días y nos cagamos de risa de todo, de cosas de la historia nuestra, que sabemos entre todos, de la experiencia de haber hecho el programa y de cosas de la actualidad que vamos viendo también. Es muy lindo, es muy lindo, la verdad. Hablamos todos hasta por los codos, son muy divertidos todos, no sé por quién, arrancar cada uno con su carácter. Me hacen morir, también hay gente de nuestro director, el guionista de la serie, entonces también ellos aportan lo suyo, pero la verdad... Entre Nico, Jimena, Jimena ambas dos, Jimena Cardi, Jimena Varón, Gastón, Dalmau, que te hace morir. Lali también, que es súper graciosa, la china, que tiene un humor muy especial, no es que se quiera ser la graciosa, pero te hace reír, igual con las cosas que dice. No sé, todos, todos con su manera de ser son espectaculares. Nos estamos muriendo ahorita. Me encanta y me encanta que lo...